Uno de los principales errores de todo negociador es buscar constantemente el sí. Porque hace años había un montón de estrategias, había muchas tácticas de venta, de negociación, de cierre, que si logramos que la persona diga que sí varias veces, al final nos va a decir que sí. Pero mira, acá está este libro Chris Boss. Te voy a dar dos consejos extraordinarios que Chris Boss no da en este libro. Es dos consejos que lo da justamente en este video. Es decir, que ya tiene más de 2 millones, casi 3 millones de visualizaciones. ¿Por qué? Porque es realmente impecable. Tiene dos consejos para que veamos y que charlemos y que tomes en cuenta. Este libro te va a ayudar muchísimo. Este libro trabaja con la parte de empatía. Vos sabés que el método nuestro es la empática historia persuasiva. Utilizamos siempre. Muchas de las cosas fueron usadas de este libro y del método de Harvard. ¿No es cierto? De la forma en que nosotros negociamos. Pero vayamos a ver esos dos puntos que dicen que van a traerte muchísimo valor al momento de negociar. El primero, ¿no es cierto? Es un punto simple. Que es justamente la parte del humor. ¿No? Muchas veces no damos cuenta, pero trabajar, trabajar con humor, trabajar en la mente, trabajar con humor, poner a la contraparte en una parte, en una situación, en un estado mental positivo, te va a ayudar. Y Chris hace un montón, véanlo al video, hace un montón de chiste y hace esto y lo otro. ¿Para qué? Para que trabajemos de tratar de que la persona al sentirse, ¿no es cierto? Con humor, tranquilo, se siente más inteligente. La persona tiene la posibilidad de lograr mejores acuerdos al sentirse más inteligente en ese estado positivo. Entonces, por ejemplo, si yo me río y yo me río y te sonrío, químicamente hago un hijack. Te estoy como, químicamente estoy tratando de hacerte reír, ¿no? Y eso, y eso se trasluda. Entonces, se traspasa y tenemos que trabajar en eso. Una de las grandes estrategias de Chris Boss es justamente utilizar esa parte. Utilizar y hacer que el otro entienda, el otro comprenda algo que dice él. Él dice, vos querés que no quieran algo mejor, ¿no? O sea, vos querés que no quieran algo mejor. O sea, que ellos no quieran algo mejor de lo que le estás dando, ¿no? Y muchas veces, ¿no es cierto? Trabajar en esa parte, trabajar en tu sonrisa, trabajar en el humor, trabajar de forma de ayudar a la contraparte, que se dé cuenta de que estás acá para ayudar y que conecte. Pero pasemos a este caso, el caso de, que estuvo negociando en Haití, en la isla, en Haití, ¿no es cierto? Acá está. Entonces, él estaba acá en D.C., en Washington, D.C. Estaba acá en Washington, D.C., en Estados Unidos, y está negociando. Acá había un hombre que era de la isla, pero el hijo era americano. Entonces, lo hacen, hacen kidnapping al hijo, lo secuestran, perdón, lo secuestran al hijo. Entonces, en este secuestro, lo ponen en el teléfono a nuestro amigo Chris Boss, el autor del libro, lo ponen en el teléfono. ¿A qué es? ¿No? Y te lo recomiendo. Es importantísimo. También como a mi libro, Nunca temas negociar. Los dos libros trabajan muchísimo con empatía y todo lo nuevo que hay en negociación para llegarnos mejor con la contraparte, afinarnos en eso. Entonces, la historia comienza en que lo llaman, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace él? Está en Washington, D.C., la persona está en Haití, o sea, y lo llama y le dice, bueno, y la persona lo primero que le dice, dice, ¿vos me vas a ayudar? Pero ni siquiera estás acá en Haití. O sea, ¿cómo es el tema, no? O sea, ¿cómo me vas a ayudar? O sea, la persona... ¿Y qué es lo que haces ahí? ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Lo primero es tratar de decir, sí, yo tengo tanto. Primero tratamos de mostrar el currículum vitae, tratamos de mostrar quiénes somos. Pero él te va, él te muestra acá que no hay que hacer eso, ¿cierto? Que lo último que tenemos que hacer es eso, de ponernos a defender. Lo que tenemos que hacer, escucha bien esto, lo que tenemos que hacer es tratar de que él vea que vos ves lo que él ve. Escucha. O sea, que él vea que vos ves lo que él ve. Y te lo voy a ir explicando porque eso es lo que él lo explica. Puedes ver el video. Es fantástico, fantástico. Yo creo que uno de los mejores videos que hay acá en YouTube sobre negociación. Entonces, ¿cómo hace él eso? ¿Cómo hace él? ¿Le da todo eso? No, no, para nada. Lo que él hace, te voy a mostrar una foto, ¿cierto de él? Lo que él hace, le dice, mira, cuando se están en el teléfono y la persona me dice, pero ¿y cómo me podés ayudar vos a mí? Si estás tan lejos, ¿no? Entonces, él agarce, mira, entonces, los secuestradores haitianos no están matando a las víctimas de secuestro en estos días. Me di cuenta de que es realmente estúpido porque se matan entre sí en un abrir y cerrar de ojo, pero por la razón que sea, no están matando víctimas ahora. Eso le dice el tipo. Y sigue, ¿no? Y sigue, escucha esto. Y dice, hoy jueves, ¿no es cierto? Y los secuestradores haitianos les encanta la fiesta del sábado por la noche. Por eso le dice. O sea, es como que hace la introducción. Mira, dice, no están matando. Eso es lo único que dice. En vez de ponerse a hablar del currículum de qué es del FBI y de esto y de lo otro, él dice, Alberto, este, mira, les gusta la fiesta y hoy es jueves, así que el sábado a la noche, este, deben estar desesperados para salir. Si decís las cosas que yo quiero que digas y haces las cosas que te pediré que hagas, sacaremos a tu hijo el viernes por la noche temprano o nosotros por la noche o temprano el sábado. Fíjense cómo, en vez de dar tantas indicaciones, lo que hace es espectacularmente dice, mira, dice, le da algo. ¿Qué es lo que es eso? ¿Le da valor? ¿Le da una estrategia? No, para nada. Lo que le dice es, de cierta forma, él está diciendo, yo veo lo que vos estás viendo. Le está mostrando, le está mostrando. Yo soy de los haitianos, ¿no es cierto? No matan a la gente. Es lo primero, imagínate, captó la atención del padre, ¿no es cierto? Y que hoy es jueves, seguro que van a querer salir de fiesta el sábado, así que hagamos lo que tenemos que hacer. Decí lo que yo te digo, hacé lo que yo te digo, y lo vamos a sacar a tu hijo el viernes, a la noche o temprano el sábado. Imagínense el cambio, el cambio de mantelidad, en vez de ponerse a hablar de todos los años del FBI, de todo eso. Imagínense el cambio que hizo, ¿no es cierto? En esta persona, para que esta persona, ¿qué es lo que le dijo? Que inmediatamente, inmediatamente, agarró y le dijo, y le dijo, dime qué quieres que haga. Y se ríe, ¿no? Porque inmediatamente dice, bueno, dime qué quieres que haga. Porque lo que me acabas de decir, me hace ver que vos ves lo que yo veo, ¿no es cierto? Y entiende el dolor, que es uno de los puntos críticos en toda negociación. Por eso, cuando ustedes me escuchan en mi libro, que yo hablo, no solo necesitamos entender la contraparte, entender la necesidad y el problema de la contraparte, pero necesitamos entender el dolor. Cuando uno ve, cuando el otro sabe que, empáticamente yo entiendo el dolor tuyo, enseguida, no va a hacer falta que negocie, enseguida te vas a poner y vamos a trabajar juntos, a solucionar el problema. Eso es lo que vos explica muy bien, ¿no es cierto? Hay muchos autores, muchos expertos de negociación, que explicamos lo mismo, estamos hablando de lo mismo, porque tenemos que irnos de la confrontación, tenemos que empezar a trabajar en esto, ¿no es cierto? En que ambos busquemos, ¿no es cierto? Y que ambos trabajemos juntos para lograr. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Lo obtiene, lo puede sacar al hijo, ¿no es cierto? Que es un punto interesantísimo cómo trabajar, en cómo presentar y tenemos que hacer que el otro vea, ¿no? Entonces, la primera idea que quería tirarles es la parte positiva. Esta es una mini idea que quería comentarles, es cómo nosotros tenemos que trabajar de hacer que el otro empáticamente vea que nosotros estamos entendiendo o no. Y vamos a la tercera o la segunda gran idea, como quieran. Lo importante es que vean estos conceptos, que son conceptos muy nuevos, o son conceptos que Harvard no lo está desarrollando, que Wharton no está desarrollando, o lo desarrollan más, ¿no es cierto?, más en la teoría y no están en la práctica como esto. Pero la tercera idea, que es fantástica, ¿no es cierto?, que no está en el libro, por eso escuchen bien esto, es justamente, ¿no es cierto?, esa impresión que tenemos que vender siempre y tenemos que decir que digas que sí, que sí, que sí, que sí, ¿no? Estamos en esa histeria, ese problema de que si dice que sí cinco veces, siete veces, entonces va a decir que sí cuando le pida. Y no es así. Y una de las cosas que te veía, para mostrarte eso, ¿no es cierto?, es que él estaba en una presentación donde Jack Welch, Jack Welch es uno de los CEOs más famosos de acá en los Estados Unidos, y en esa presentación, él se acerca a Jack Welch, ¿y qué es lo que todos hacemos? Tratamos de decirle algo para que Jack Welch diga que sí, ¿no es cierto?, tratamos de, buscamos que la contraparte, que la otra persona, si yo te pido un favor, que me digas que sí, y ese sí, cuando la persona lo dice, se siente atrapada, todos nos sentimos, ¿qué haces con tus hijos cuando tus hijos te piden algo? ¿viste?, lo primero te tiras a decir que no, pero ese no es para mantener el control, ¿no?, y lo explico muy bien en mi libro, es el no para mantener el control, que obviamente está en el libro de Boss, ¿no?, de Chris Boss, mantenerse el control, y lo que hizo, lo que hizo él, ¿no es cierto?, ¿cómo pedirle, justamente, a Jack Welch, a este CEO, ¿cómo pedirle que él vaya al curso? ¿no?, ¿eh?, ¿te molestaría pedirte que venga?, ¿no?, ¿puedes venir al curso mío?, ¿puedes venir a dar una charla al curso? Él dice, fíjese lo que dice, ¿es una idea ridícula que vengas a hablar en el curso de negociación que doy en tal universidad? O sea, Jack Welch, ¿qué es lo que iba a decir? No, ¿viste?, o sea, no, ¿por qué?, porque todos decimos que no, pues fíjate como el truco psicológico que está haciendo ahí, no sé si vos ves el truco, donde normalmente decimos, no, no es una idea loca, ridícula, este, entonces, diciendo que no, me siento cómodo, dice, bueno, entonces, y el tipo dice, mire, mira hacia arriba, mira a la izquierda, yo estaba como congelado, y él lo cuenta, lo cuenta, Chris Bolls, lo cuenta de que Jack Welch se quedó así como que, y agarró Jack Welch y dice, mira, dice, te doy acá la cuenta esta de Twitter, de esta persona, de mi asistente, yo creo que para, para el fold vamos a estar por acá, y bueno, para el otoño vamos a estar por acá, y si bueno, este, si estoy por acá, voy y te, y charlo en tu curso, o sea, ¿qué le estás dando a Jack Welch, uno de los mejores CEO del mundo, ¿no? De la General Electric, eso, crecer la General Electric, espectacular, ¿qué le está dando? Le está dando el poder de decir que no, y ese no, está en contacto con lo que estamos trabajando, entonces, ves la fuerza que tiene, de que ese no, ¿no es cierto?, ayude a Jack Welch a decir, no, no, no es ridícula la idea, este, déjamelo pensar, sí, bueno, sí, pero él se quedó, porque muchas veces, si yo trato de decirle que sí, ¿no es cierto?, che, decime que sí, che, ¿podés venir a hablar? este, y te digo que sí, está no, pero digo, no, no puedo, no, mirá, estoy muy ocupado, qué sé yo, a lo mejor vengo en el otoño, pero no, estoy muy ocupado, o sea, vos fíjate cómo está lo contrario del hábito que tenemos siempre, entonces, por eso te recomiendo, que si puedes ver el video, ¿no?, o mirá este video de nuevo, y hay más videos sobre el no, acá en el canal nuestro, porque hay que ver sobre el no, tenemos que comprender que erróneamente de 1970 a 1960 buscamos el sí, 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 son técnicas de negociación, son técnicas viejas, hoy en día tenemos que tener una conversación mucho más honesta, y tenemos que dejar al otro, dejar al otro que te diga que no, pero que ese no te ayude a vos, veamos otro caso, veamos otro caso que lo explica, que fantástico, este caso es de Ronald Reagan, ustedes saben quién es Ronald Reagan, este, déjenme que se los ponga acá, porque, vale la pena, este, entender, miren, fíjate lo que hace, Ronald Reagan estaba ya, le dieron al, al punto final de la campaña, ¿no?, y, fue la primera vez que, que sale electo, y dice, el próximo martes irás a votar, ¿no?, entonces se los tira, vos fíjate, está haciendo, está tratando de que, vos veas lo que él ve, ¿no es cierto?, y, y él ve lo que vos ves, vos fíjate cómo está haciendo, el próximo martes irás a votar, entonces, si, es verdad, si, el próximo martes voy a votar, el próximo martes, tienes una decisión que toma, uh, si, es verdad, tengo una decisión que tomar, no sé, tengo que votar, o sea, vos fíjate cómo él, él trabaja en eso, dice, ¿estás mejor, que hace cuatro años?, ¿tienes más poder adquisitivo, del que tenías hace cuatro años?, te hace esa pregunta, ¿no?, Estados Unidos está, en mejor forma, no es cierto, que hace cuatro años, vos fíjate, es lo que ves, es lo que necesitas mirar, vos fíjate, es lo que vos necesitas mirar, porque, porque, él está compitiendo, ¿no es cierto?, con Jimmy Carter, entonces, él quiere que la gente no lo vote a Jimmy Carter, lo vote a él, porque él está diciendo, Jimmy Carter no hizo un buen trabajo, ¿no?, entonces, votame a mí, y vos fíjate cómo le dice, este, estás buscando, las dos respuestas, no, estás mejor que, no, ¿tenés más poder adquisitivo?, no, Estados Unidos está mejor en forma, no, entonces, busca esos no, ¿para qué?, para poder decirle, tenés esa decisión que toma, ¿no?, y entonces, ¿no?, vos te das cuenta cómo, tenemos que buscar ese no, y dejar que, haya preguntas, en las cuales la contraparte nos diga que no, y nos va a ayudar, muchos tienen miedo a que el otro diga que no, que el otro diga que no, entonces, por eso mismo, voy a romper la barrera, no, hay que, hay que, hay que estar más, es más cómodo con eso, eso es lo que te va a ayudar, a lograr mejores acuerdos, te voy a dar otro ejemplo, que te va a gustar, pero, en realidad, ¿qué es lo que tenemos que buscar?, tenemos que buscar, si no es Google Sea, ¿qué es lo que estás buscando?, nos explica, y eso lo explica en el libro, lo explica, explica muy bien, siempre, ustedes me han escuchado, hay acá otros videos sobre, Chris Bosch, hay un masterclass sobre Chris Bosch, acá en el canal nuestro, donde puedes ver, todo el libro, todos los detalles del libro, lo que está buscando, ¿no es cierto?, es que, la otra persona, diga, ¿no es cierto?, eso es, correcto, ¿no es cierto?, that's right, eso es lo que busca, este, este experto del FBI, te está, diciendo, que, eso, es lo correcto, en vez de que diga, sí, ¿no?, tenemos que buscar, que la persona, se sienta tan cómoda, y, dice, no, 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 bueno, sí, eso es lo correcto, buscá ese, ese es el verdadero sí, porque dice, mirá, el sí, muchos dicen que sí, para decir, sí, 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 perdete Pablo, anda, desaparece, porque te quiero sacar de acá, oh, sí, sí, bueno, después lo veo, chau, ¿no es cierto?, sí, para, oh, sí, bueno, lo vemos, ¿no?, ¿por qué?, porque es un sí, para deshaciarse, pero cuando digo que no, estoy en control, y yo sé que tengo que explicar por qué no, y ahí es donde él te lleva, pero cuando la otra parte dice, eso es lo correcto, that's right, eso es lo que yo quiero, es cuando la parte engancha, y es cuando lo ganas, entonces por eso, fíjate, en la próxima negociación, en vez de estar persiguiendo ese sí, deja que tu contraparte diga que no, ¿no?, déjalo que diga que no, pero estratégicamente pone de forma de que ellos, al decirte que no, te están dando un sí, como lo hizo Ronald Reagan, como lo hizo él con Jack Welch, ¿no es cierto?, al decir que no, al sentirse cómodo diciendo que no, te dan la oportunidad de decir, como sea, él dice, ¿no es cierto?, en la empresa de él, nadie dice, ¿tienes un momento para hablar con nosotros?, nunca dicen así, en la empresa de él, nunca dicen, y no, es más, vas a ver otro video, yo, muchos de esos comentarios, lo pongo en mi libro, lo explico en mi libro, porque tienes unos minutos para hablar, este, como que, eso lo que hace es que, vos te pongas defensivo inmediatamente, porque decís que sí, sí, sí tengo, sí, estoy haciendo nada, este, vos sabés, ¿cuántos, y cuántos minutos?, y qué vas a hacer, y qué me va a decir, y qué esto, pero es distinto que digas, este no es un buen momento para hablar, voy a decir, no, no, qué es lo que querés, vos, vos viste el, es una magia química, que va, y que no nos damos cuenta, pero cuando alguien te dice, este, tenés unos minutos para hablar, no, 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 para, que tengo que hacer esto, yo veo todas las cosas que tengo que hacer, pero yo te digo, no es un buen momento para hablar, no, bueno, rápido, bueno, listo, da, 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 fíjate el cambio, la posibilidad mía, de decir que no, me ayuda muchísimo, y es la parte empática, que hace que está atacando a la otra persona, y le está ayudando a la persona, a que esa persona se sienta en control, muchas de estas tácticas, técnicas y estrategias, tenés que hacerlas siempre preparándote bien, por eso te muestro acá, esta hoja la puedes bajar acá, la hoja de preparación es clave en toda negociación, y con esto podés prepararte, Chris lo dice muchas veces, dice, mira, dice, es bueno prepararse, viste, pero va a haber un montón de otras cosas en la negociación, nunca podés estar totalmente preparado, y estoy totalmente de acuerdo, pero cuando uno entiende, por lo menos las preguntas, por lo menos uno estudie, cómo lo vamos a hacer, vas a obtener mejores resultados, y fundamentalmente, si tenés la posibilidad de negociar, 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 y que cualquier error, lo pague otro, bárbaro, andá y hacelo, pero cuando los errores los pagás vos, o los pagas tu empresa, o los pagas tu familia, y bueno, no es tan divertido cometer errores, por eso, te recomiendo, prepárate, prepárate, busca mi libro, Nunca temas negociar, ese te va a ayudar, ¿cierto? Estos dos libros, rompe la barrera del no, y nunca temas negociar, te recomiendo estos dos libros, te van a ayudar mucho, no solo comprender, no solo comprender lo que, lo que, cómo lo haces, pero vos fíjate que, en mi libro, yo te pongo esto, yo te armo estos siete pasos, que estos siete pasos, están de la mano, con lo que habla, este negociador del FBI, que primero es comprender el problema, primero es identificar, yo, él siempre dice, lo primero que haces en una negociación, es ir a entender al otro, por eso te lo muestro acá, es ir a comprender al otro, necesidad el problema, después vamos a planear, vamos a estar trabajando, en las opciones que habla Harvard, la universidad de Harvard habla de opciones, identificar opciones, identificar todas las propuestas, y pedir, ¿por qué? cuando pedimos, es cuando vamos a obtener ese no, ahí estamos rompiendo, la barrera del no, porque cuando vos pedís, es cuando te vas a comer ese no, y es cuando empezamos a trabajar, y tenemos que pedir de forma, estratégica, para que el otro se sienta cómodo, el otro se sienta cómodo, como lo dijo él, como le dijo, es ridículo, pedirte que vengas a hablar, ¿no? y muy me dicen, es ridículo pedirte que vengas a hablar, vos querés que yo fracase, ¿no? vos querés que yo fracase, o sea, no, 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 yo no quiero que vos fracases, este, te voy a ayudar de esta forma, vos viste el secreto que tiene, porque, y el cerrar, siempre estar cerrando, resultados no arreglo, escribí la victoria, escribiste la victoria, eso es de Willen Uri, que también es uno de los mejores negociadores del mundo, como Chris, ¿no? yo creo que ellos dos, son, indudablemente, en la parte, acá, en los ajones, los mejores, este, negociadores, y escribí de su victoria, lo conozco mucho a Willen Uri, es porque nuestros clientes, más de 20,000 clientes que han pasado por acá, por el sitio de negociación, hemos usado, y es, es fantástico, es fantástico, descubrir esas pequeñas tácticas y estrategias, que ayudan a que el otro, se sienta mejor, confía en vos, y logres mejores acuerdos, pero ahora, vamos ya mismo, vamos a ver, te quiero, acá vas a ver otro video, para que sigas aprendiendo del no, y cómo trabajar con esto de Chris Boss, y realmente, este, cuando tengan un minuto, este, este libro te lleva cuatro horas, este libro te lleva también, son cuatro a cinco horas, leer cada uno de estos libros, te va a ayudar a obtener mejores acuerdos, y vamos ya mismo, a ver el próximo video.